Un día, que vino al pueblo andando, vi a cuatro borricos, uno detrás de otro, que parecían que estaban desfilando, pero son los borricos de dos o tres cuartillas, que transportan arena, cemento y movedilla. Sus nombres son, Akiro, El Loco, Cordobés y Caramelo, Loco Rigo Güero. Usarme, eran tan inteligentes que sabían con las calles del pueblo, iban con un secreto de poción, y sabían que aprendían hasta el código de la circulación. Con seis de tres cuartillas, a su burro, y los trataban, comían pajas y habas. Y de vez, cuando los saltaban, a buscar alguna burrilla, porque te voy a afogar. Nosotros, es que estamos liados con las pajas, a los borricos, por eso digo que el que esté libre por mi paja, no sabe dónde se ha perdido. En este pueblo, siempre ha habido muchas grandes familias de Arrieros. Y como decía, cocinera, Arrieros soy yo, Arrieros es mi padre, y Arrieros es mi pueblo. Arrieros, 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 Arrieros. Vamos con curdos y akin con otra más riedo del pueblo. Arrieros, 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 Arrieros. Venga, vendía el carbón. No, los engomados, que con sus recuas de mulos y burros transportaban el carbón que le compraban a los carboneros. Una conocida marica Hico. Los hermanos Terry, que con sus mulos sacaban arena del río. Otros que sacaban arena del río. Esa es mía, el portátil, sacaban arena del río y pierden alcance los curtidos. Vale, dos de parte. Esa es mía también, Salvador Cuchiné, ayer o ayer. ¿Qué es que usted ríe? Antonio Erdoñez, Barbino y José Montiano. Buenos curros siempre en sus manos. ¿Le gustaban los tratos? ¡Jotita! ¿Le pregunto a hacer un trato o un cambio? ¿Muro grande? Miguel Porrido. Buenos, grandes y fuertes los curros que él llevaba. Buenos muros. El cunero trataba en que ganaba a sus muros en el mero. Una familia de río. Los Paco Pipa. Buena familia de río. ¿Emigraron? Pepe Sanito y Botines. Emigraron a Valencia y no volvieron. Porque allí ganaban más dinero. ¿Qué es eso? Una tradición. Yo. Los Parragos. Una tradición que todavía no ha acabado. Y negros me rieron. A Copanea. Medí con los liebres y sus banqueros. Con el paso del tiempo, este oficio se fue perdiendo. Y los burros y burros estaban desapareciendo. Por suerte para ellos, todavía tienen pura utilidad. Para sacar las cosas de la hacienda, todos los mejores que se pueden utilizar. Este es mi honorada para todos los arrieros de mi pueblo. En el año 60 salió una sirvota de río. Y este era el tribillo que ellos cantan, hombre. Arrieron, mulo y feo, mira que eres animal. Que son señalos, rico, apellas de una. Apellas de una. ¡Aaah! 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 Cuando las primitivas van a lavarse al pantano Lo que yo hago es córtermente la pareja Al igual que un león en el coroncor Permanecemos que todo el tono para que no se cape la presa De repente corremos todos a la huella Y así comienza la carcería Y en la confusión hay que estar atento Que aquí todo el mundo lleva en el culo más duro intento Todos los días yo me levanto muy temprano Para llevar al niño hasta el colegio porque tengo que ir andando Y mientras tanto yo le estreno dándome un paseo Por el centro del pueblo hablando con Florencio y Miguel del Estarco Y conmigo me gusta los cotilleos que hay en el pueblo de a diario Y Florencio le dice a los niños Niño, déjala de joder con la pelota Y todos los días la pesadre que me estoy dando Con los buenos y sé que Miguel del Estarco me está contando Nunca tuve dinero Nunca salí de pobre Porque nunca llegué A la edad de pobre Olé, 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 olé Olé ¡No te go! ¡No te go! ¡No te go! ¡No te go! Vamos a estar aquí en la última parodia y esta es la que me va a dedicar a todos ustedes por... por la... por... por el rebao por este muy gratuito desde hace miles de años siempre he vivido en un país yo, yo tenía todas las tierras para que yo casara y en el sal que ocurra es donde me bañaba pero todo esto cambió cuando llegaron los señorichos y en los grandes terratines y pusieron la alambrada para que no pase nada novia tú novia tú dale vuelta que veo que das para que compre la venta correcta una telera de pan y los abios parpuseros yo cuando me levanto por la mañana como todo el mundo he hecho mi nada después la sacudo y así comienzo una nueva jornada hay que ver mi niño eh hay que ver mi niño hay que ver mi niño que me va a clauchar se digo como un palillo con esos pelos y sin afectar con los guapos que las de chiquis escúchame y por lo que veo se lleva todo el día tocando hacer los gemelos los gemelos por no decir los huevos vamos que es un cuadro que tiene que ir que tiene que ir nosotros también escapamos en la laguna de las amas donde había miles de aves y yo siempre estaba acceso porque era tu parado antes de cruzar el estrés te escuchas es verdad a mi también me sirve de inspiración para apistar toda clase de aves dentro flamenco y yo la verdad los únicos flamencos que conozco son los que hacen el concurso de cántale en la bununeta pues yo conozco una flamesca que se llama Elsa Elsa h entre s La diversión está piano, que la llevo por bandera. Llevo mucho morazo y me veo dentro de la cueva. Cusarme, mi niño es semitito, jugaba siempre al parcillo. Y cuando los que torce, por pesaderas de así. Cusarme, entonces estará colocado en el puesto, ¿no? Colocado. Si este niño con cuarenta, yo nunca he trabajado. Pero es un gusto, ¿eh? ¿Con dos? ¿Con dos o con uno? Tres. ¡Venga, venga, venga, venga! Un día, vine a la sala de la laguna de la Handa, un personaje muy raro, con muchas estrellas, galones y escoltados. ¿Y de dónde se va a ir todo a cambiar? Cusarme, ¿y qué pasó? ¿Por qué va a pasar? Ah, detalle. Porque a las noches de la mañana, la laguna se vació. Y a millones de aves, su vida le cambió. ¡No decimos tonterías! ¡No decimos tonterías! ¡Y ahora mismo se ha costado denunciar como denía! ¡Ole, ole! ¡Vámonos, niños! ¡Es que ya ni te lavas! ¿Para qué lo dices, verdad? Ya no me acuerdo ni la última vez que me lavé. Yo no sé si jabón se escribe con V o con B. ¡No, no, no! ¡Dienes los pelos fichos! ¡Enredados como rastros! ¡Fíjate que tiene mierda que se la han muerto todos los piros! ¡No, no, no! ¡No, no, no!